Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Nogales, son, alrededor de 20 toneladas de asfalto para bacheo han sido aplicadas por el Ayuntamiento de Nogales en la última semana, para atacar los problemas a consecuencia de las constantes precipitaciones en la frontera. Jorge Echeverría, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, indicó que en su totalidad las calles de asfalto en Nogales necesitan urgentemente un reacondicionamiento integral, lo cual significa una inversión importante, proyecto que ya fue presentado ante autoridades federales, pero este no ha sido aprobado. Mira la avenida Ruiz Cortines es un relajo, ese pavimento ya no sirve, le hemos hecho mucho la lucha, pero como está fuertecita la inversión pues no la hemos logrado, pero es la Ruiz Cortines y el periférico Luis Donaldo Colosio y de ahí pues es el Boulevard San Carlos, afortunadamente esa obra ya está iniciando para pavimentar con cemento hidráulico, confirmó. El funcionario manifestó que espera que en las próximas semanas se apliquen alrededor de 60 toneladas más, pero aún así, la vida útil de la superficie asfáltica es de 4 años, sin embargo en promedio las calles de Nogales tienen de 20 a 30 años de haber sido inauguradas, lo que complica su total mantenimiento en condiciones idóneas. E.X.P.D.T.F.R.U.J.UL.I.G. 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta